¡Hola a todos! Bienvenidos a otro vídeo de Proyectos Japan. Hoy empieza una nueva sección. Tenía el canal un poco abandonado. Y nada, hoy os presento aquí a mi compañero de piso. ¡Aplaude! Muy bien. Él es Denis. Él es el que vendrá conmigo a Japón. O yo con él. Vamos, juntos. Y viceversa. Y nada, pero bueno, hasta que llega el viaje a Japón y empecemos a subir vídeos en Japón, pues de mientras vamos a hacer otras cosillas. Y tuvo la magnífica idea, como siempre estamos comprando chorradas, de hacer unboxings, que está muy de moda. Y vamos a ver qué tal. Y ella es Alba, que es su novia, y le da vergüenza y no va a hablar. Pero bueno, la tenemos ahí. Como es muy guapa y muy mono, pues la tenemos ahí para ganar visitas. En algunas ocasiones hará de azafata, sexy, así en plan enseñando la cajita. Hemos pedido el mono ya por Aliexpress. Exacto. Y ya está. Y bueno, pues aquí mi compi os va a explicar de qué va el tema del unboxing de hoy. Bueno, hace cosa de unos 3-4 meses comencé a suscribirme a unas cajas de suscripción de estas Mystery Box, que te envían merchandising aleatorio sobre según temas. Yo elegí, para mi gusto, Archive, 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 Archive Block, que es todo referente a videojuegos y cosas así. Y la caja mola mucho. Y la caja es como una representación gráfica de la Nintendo original. Que aquí Jaume habla enseña. Imita los puertos de entrada, fuente de alimentación y todo demás. Esta sí. Esta muy chula. Esta sería la cuarta caja que recibimos. Esta corresponde a la de diciembre. Y bueno, en breve veremos a ver qué nos trae. Vamos a enseñaros algunas de las cosas que nos han llegado en las cajas anteriores. Como por ejemplo... Mira, como por ejemplo... Esto me encanta. Esto de aquí. Esto te lo voy a robar, que tú no bebes té. Nadie. Que es un infusor de té de Zelda. Por otro lado también llegaron unos vasos de chupito de Call of Duty. Uno por ahí. Uno por aquí. Para que veáis que no me tire. Mira. Que veis el líquido por ahí. Vamos para allá. Pero a ver, animal. He dicho. Vamos a poner un chupito para ir bebiendo. Animal. No te lo bebas entero. Bueno, es igual. Uy. Pero para calentar la garganta que estaba un poco así. Vale. El libro este. Sí, llegó una cosa muy chula. Aunque... La única contra es que está en inglés. Está bueno. Que es el libro de Cain. De Diablo. Los demonios y tal. Está bastante guay. Y también hay una especie de mapa. Que está guay. Está guay enmarcarlo. Y bueno. Aparte de muchas otras fricadas. Como un Lanjar de Pac-Man. Eh... Algunas figuras de Funko. Cosas así. Todo relacionado con el mundo de los videojuegos. Y también llegó una cosa que se va a convertir en el abridor oficial de unboxings. Que es este abrecartas de Castlevania. Uah. Dios. Está... Está chulo. Está mola. Y nada. Vamos a proceder al unboxing que toca. Que es la caja de diciembre. ¿Veis? Nos llegó ayer. La tenemos aquí precintada. Y... Nada. Como el que la pagar es tú. Venga. Haz los honores. Yo te aguanto esto. Vamos a ver. Pinchazo por aquí. Y saca. Hija. Toma por saco. Bueno. Entonces. Como no queremos spoilearnos. Lo primero que seréis seréis vosotros en verlo. Así que... Voy a tapar el iPad para no verlo. Qué emocionante. Y esto es lo que incluye la caja de diciembre. No quiero verlo. A ver. Que lo vea Alba. Una camiseta. Y después viene todo empaquetado. Vale. Uh. Cuántos paquetitos. Sí, sí. Para qué lo voy a enseñar si ya lo hemos enseñado. A ver. Lo primero es la camiseta. Siempre viene una camiseta en cada caja. Y suelen ser diseños muy chulos. Hostia. ¿De qué es esto? Mira. Son los personajes de Overwatch. Aquí tenemos a... Aquí tenemos a Mei. Junkrat. Genji. Por aquí. Reaper. Vuelve. A ver. ¿Qué más? Que chulo esto. Por mucho que las laves nunca se arrepientan. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Una linternita para las llaves. De la Game Boy, ¿no? Sí. Es chulo. Es chulo. Muy chulo. Muy bien. A ver. ¿Qué más tenemos? ¿Qué es eso, tío? Tenemos... Tú disfrazado de... de Assassin's Creed. ¿Qué es eso? Hostia. Pero qué muñeco más raro. A ver. Eso no lo vamos a guardar. Ah, hostia. Es Aguilar de la nueva película de Assassin's Creed. Qué chulo. ¿Aguilar? Sí, se llama. Aguilar. Fernando Francisco. Sí. Es el nombre de telenovela. Aguilar, yo te quería. Qué chulo, qué chulo. Es como una especie de guía de todos los robots de Mega Man. Qué guapo. Mira, tenemos aquí diferentes personajes. ¿Para inglés también? Porque... Al ser una empresa canadiense, todo el contenido así a nivel lectura será todo en inglés. Este tiene un tronco en la cabeza. Sí. Es un robot tronco. Yo me refiero a este de aquí. A este. Un robot tronco. Es como chulo. Y bueno, aquí hay algo que es como... Es como blandito. Hostia, es la primera vez que veo... O sea, esto tiene que ser... Tiene que ser algo frágil. Sí, es la primera vez que veo que... ¿Sabes lo que es? En una caja que viene... Lo he visto. Que viene este tipo de paquete. Por ahí asoma algo con el nombre de Zelda. ¿Qué es esto? Me da igual. Yo me quedo con esto. Pues tenemos un glass candle holder. Que no es más que un soporte para velas. ¿Un glass candle holder? Que suena un poco chiquito. Es un soporte para velas. Menos más que no es un base cubata. Que si no, le echamos aquí... Vamos a daros un vistazo a ver. Y bueno, el diseño es como si fuera una vidriera. De estas así, tipo iglesia, catedral. Esta es la parte delante. Y la de atrás. Está bastante chula. La verdad, es que mola mucho. Que guay. Y nada, y... Y también viene... Bueno, pues publicidad, ¿no? Publicidad de... De otros... Está el GamerBlock. Este es el ArcadeBlock. Pero luego está el GamerBlock. Bueno, ahora te corrigiré. Esta es la publicidad... Bueno, corrígemelo. ArcadeBlock es... Ah, que... Ah, porque lo dividían, ¿no? Sí. A partir del mes que viene, ArcadeBlock se dividirá en dos cajas diferentes. Una para contenido más adulto, por así decirlo. Videojuegos un poco más adultos. Y otra para cualquier tipo de público. Y siempre viene con... Voy a tapar el código. Sí. Siempre viene una tarjetita con 10 dólares para gastar en la tienda de Sheep Punch. Hay cosas muy chulas, ¿eh? Sí, que es sobre todo camisetas y todo. Está bastante bien. Mira, yo siempre... Siempre que voy a los chinos a comprar velas, que tú sabes que aquí en mi cuarto pongo muchas velas... Siempre pienso... Me molaría poner una vela de estas, pero no tengo donde ponerla. Pues ya está. Pues ya está. Pues ya está, ya tenemos. ¡Pollastra! 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 Bueno, hacemos un pequeño recap de todo lo que ha llegado. Nos ha llegado... El vaso turulo en Zelda. La camiseta de Overwatch. La camiseta. ¿Qué más? Ah, sí. La guía de Mega Man. Y el muñequito. Y creo que... Ah, y el llavero de la Game Boy. Sí. Sí. Llaverito chulo, chulo. Ahora falta que llegue la otra caja de Loot Gaming. Pues próximamente, otro unboxing. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué expectación! Bueno, Peña, pues... Peña. Es que no tengo nombre para mis seguidores, pues... ¡Struxers! No, Struxers es para mi Instagram personal. Claro, claro. ¿Vale? Entonces, vamos a poner los Instagrams, que eso siempre mola. Yo soy Jaume Struck, lo pondré por aquí. Él es... DennisRM87. ¿Y tú eres? Alba.pbontier. ¿Por qué lo dices así? ¿No quieres decirlo? ¿En serio? ¿No quieres Albers? Bueno, pondremos también la descripción de donde podéis suscribiros a estas cajas, todo a través de la descripción del vídeo. Exacto. Y nada, compartidlo si os ha gustado, darle a like y todas esas cosas. Y nada, pues iremos subiendo unos cuantos vídeos y también tenemos que grabar vídeos del viaje a Japón que estamos preparando. Del road trip a Japón. Sí, sí, sí. Así que nada, a vuestra salud. ¡Borracho! ¡Gracias! Yo ya me he ido. ¡Adiós! ¿Me estás partiendo? ¿Tú ves? ¡Hola! ¡Mira, mira que guapilla! Ahí, ahí, que no se ve la cajita. Así está bien, ¿no? ¡Así está bien! ¿Estáis nerviosos, chicos? Estoy emocionadísima. ¿Eh? Estoy emocionadísima. ¿Estás emocionadísima? No te lo puedo en mí. No te lo puedo en mí. No cabe en ti. No. Pues engorda. No, no. Uf, qué duro es esto, ¿eh? Es muy raro, ¿eh? Ponerse a hablar delante de una cámara. Ya. Yo no lo voy a decir raro. Y tener que mirar a la cámara y... Es muy raro, muy raro. Yo estoy aquí de la parte. Lo importante es que esto está por si pasa algo. Pero tú has de mirar aquí. Ya, ya, ya. Claro. Bueno, los primeros vídeos que me grababa miraba todo el rato al otro lado y era como una mierda. Esco.